Son momentos dramáticos. Empleados de la comuna de San Marcos rescatan los cuerpos de 13 compañeros que cayeron al fondo de una quebrada luego que el puente que construían se desplomó. Lo que se escuchó fue el estruendo, porque yo comprando gaseos estaba ahí cuando de repente se oyó que se quebró el puente. Ahí todos salimos corriendo ahí a ver y hasta tiramos la gaseosa. Yo tiré la gaseosa ahí y me tiré ahí abajo. Todos estaban ahí abajo. Algunos una máquina le había caído y las que andaban chineadas. Testigos relatan que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La zozobra reinó entre los habitantes de la colonia Las Mercedes. Todos pensaron que los trabajadores habían perdido la vida. El alcalde municipal llegó al lugar y en sus declaraciones se evidenció que los empleados no contaban con medidas de seguridad, algo que por ley debe garantizarse en obras como esta. No tenían puestos arneses y obviamente esto fue lo que complicó su situación a la hora de que colapsó la estructura y fueron prácticamente aprisionados de sus miembros inferiores porque la estructura prácticamente se dobló y ellos quedaron en el centro de la estructura. La mayoría de pacientes son posibles fracturas y laceraciones en el cuerpo ya que la estructura como ustedes pueden ver es de hierro con concreto, pero la mayoría están estables, nomás a ser evaluados y atendidos en los diferentes hospitales. Este hombre estuvo a punto de ir a parar a un hospital junto al resto de lesionados, pero se salvó del susto porque era el único que tenía puesto un arnés. Para algunos empleados los soportes del puente en construcción no eran tan fuertes para soportar el peso de la obra. Queda en tela de juicio los estudios previos al trabajo que más de una veintena de empleados realizaban. Un accidente que pudo convertirse en tragedia, por fortuna no fue así. Los lesionados se recuperan satisfactoriamente en las camillas de un hospital. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.